Un macho intenta atraer a una de las hembras de la manada Hola pendejo Pero el macho del arendro ahuquenta Hasta la próxima Que tranza perro Hola pendejo Todo gusto le atendemos Compramos carros y camionetas viejas para desarmar Hasta la próxima Ya viste todo lo que te da Movistar Todo gusto le atendemos Compramos carros y camionetas viejas para desarmar Mucho drugs por center Obrigado porarsame Duas health y camionetas yesterday Porque continuamos Conpramos carros y camionetas viejas para desarmar Las n numa de las yangas de las que dosis ¡Suscríbete al canal!